¿Por qué estás haciendo? Es que ayer me fui del grupo de WhatsApp de las mamás y les estoy pidiendo que por favor me sumen de nuevo. ¿Para qué? ¡Para salir un poco! Cómo extraño a la señorita Lee. Es lo único que pido que vuelva la señorita Lee. Señoras y señores, bienvenidos a Carne a la Parrilla. Otra emisión desde casa. En mi casa. Yo de casa no me muevo. Quiero ver qué está pasando con mis amigos. Larry y Silva, ¿cómo les va? Carnita, ¿sabés qué estamos haciendo con la familia? Aprovechamos, ordenamos cosas. Y ya que está, aproveché. Se vio en invierno, aproveché. Y me preparé toda la ropa de invierno y me la estoy probando. ¿Y sabés qué es lo que me di cuenta? Que lo único que me queda bien es la bufanda. ¿Es verdad? Hola Carnita, acá estoy en casa de mi novia respetando la cuarentena. Le mando un gran saludo a la gente y te dejo estos chistecitos. La hija le pregunta, mami, ¿por qué mi hermanito se llama Bernardo? Porque lo encargamos cuando estábamos de vacaciones en San Bernardo con tu padre. Ah, mi otro hermanito se llama Nicolás. Claro, porque lo encargamos cuando fuimos de vacaciones a San Nicolás. ¿Entendí? ¿Entendiste? ¿Cuarentena? Y en un día me comí todo lo que había de heladera para pasar a cuarentena. Ahora entiendo para qué era el barbijo. Gracias, Alfredito. Gracias, Larry. Ahí están, con su familia, en su casa, en cuarentena. Nosotros también acá con mi mujer y con mi hijo Mateo seguimos en cuarentena cuidándonos para que no pase más nada y que podamos en algún momento volver a nuestro trabajo habitual. mandarle un cariño muy grande y felicitarlo por el laburo que están haciendo durante toda la semana a todos nuestros amigos de Canal 9, toda la parte artística, productores, iluminadores, técnicos, a todos un cariño enorme porque están haciendo un trabajo extraordinario con todos los programas en vivo durante toda la semana. Hoy, recuerden, Susana Rocosalvo, en un rato nomás va a estar en la pantalla de Canal 9. Les pido, por favor, que se cuiden, no salgan a su casa, tomen las medidas que sean necesarias para que ninguna de nuestras familias se contagie. Hay que buscarle el lado positivo. Yo generalmente salgo al balcón a las 9 menos 10, cuento un par de chistes y después la gente me aplaude, me siento querido. A todos mis vecinos, muchas gracias por el cariño de siempre, porque están aplaudiendo a las 9 de la noche. Generalmente salgo yo a las 9 menos 4, a las 9 menos 10, cuento un par de monólogos que tengo que son maravillosos y la gente me vaciona. Es la única manera que tengo para sentir el cariño de la gente nuevamente, porque no sé cuándo vamos a volver con el teatro, con los espectáculos. Hay que adaptarse a los tiempos que corren, no nos queda otra. Tenemos que disfrutarla. Ese señor que va por la calle dice, ¿a dónde vas? Voy a buscar unos lentes que me recetaron. ¿Y después qué vas a hacer? Y no sé, veré. Nos mandan ahí los chistes que quieran, saludos para la gente. Nos mandan al Instagram de carna a la parrilla. Quiero aprovechar nuevamente para mandar un beso muy grande a todas las mujeres y hombres que trabajan en la salud, que trabajan en todo lo que es limpieza, en la seguridad, todos los que tienen que trabajar sí o sí en esta cuarentena para dar un servicio a la gente y qué bien que nos hacen los pibes que están en los deliveries. Mandarles un beso enorme, enorme a todos. Rezamos por cada uno de ustedes. Dios los bendiga a ustedes y a toda la Argentina, de verdad se los digo. Estamos tratando de llevar una cuota de humor desde nuestro programa para todos ustedes. Sabemos que están en familia y a aquellos que están solitos le hacemos una compañía. Y contamos algunos chistecitos. Le mostramos algunos programas que hemos hecho ya en el 2019, 2018, para que se entretengan un rato, para que disfruten nuestros amigos que han venido por este programa, que han pasado por este programa y nos han dejado alguna anécdota o algún chistecito. Espero que lo hayan pasado muy bien. Tenemos algo muy lindo para mostrarles. Un programa extraordinario. Quédense, miren lo que viene ahora.